14 horas con 6 minutos y les cuento que hay un proyecto para levantar una nueva biblioteca del congreso nacional en santiago consistiría más que levantar un edificio nuevo remodelar el antiguo edificio uneus que está ubicado ahí en la calle catedral un edificio antiquísimo del año 29 que fue construido no es cierto para don antonio uneus tiene un estilo de un estilo arquitectónico ecléctico con influencias marcadas de la arquitectura francesa con una superficie no menor de 4000 metros cuadrados y más casi 5000 metros cuadrados cinco pisos subterráneo que se podrían ampliar y la pregunta es primero que nada cuál es la función de la biblioteca del congreso en santiago porque la necesidad de tener un nuevo espacio y todas esas preguntas se las hacemos esta tarde en ciudad pauta diego mate director de la biblioteca del congreso nacional bienvenido diego cómo estás tanto tiempo hola rita mucho gusto de saludarte después de tanto tiempo efectivamente pero muy contento de verte y saludarte así es nos habíamos estado conversando respecto de otro proyecto el edificio vicuña maquena 20 ahí en la zona cero que está pronto pronto abrir sus puertas pero ahora estás con este nuevo cargo diego mate director de la biblioteca nacional del congreso nacional porque no nos cuentas yo al menos no tengo idea cuál es el rol de la biblioteca nación del congreso nacional por supuesto online uno de repente no es cierto a se mete para poder obtener información pero cuéntanos tú cuáles son esas funciones que cumple y efectivamente la biblioteca del congreso nacional es una institución que tiene ya 141 años de historia fue fundada por don pedro mont cuando era diputado 1871 y el objetivo de ese entonces y de ahora es entregar asesoría especializada jurídica permanente al congreso a los parlamentarios el senado y la cámara como también de entregar servicios a la ciudadanía que tiene que ver con la historia legislativa de nuestro país la historia de los parlamentarios la historia política nosotros recordamos las actas del primer congreso que hubo en chile de su independencia hasta el día de hoy y también hoy día tenemos otros servicios que son muy muy valorados por ejemplo ley chile que estoy seguro que muchos han llegado ahí incluso sin saberlo que es el repertorio donde están todas las leyes vigentes pero también hay reglamentos tratados decretos vigentes e históricos uno puede seguir las modificaciones puede acceder a las actas de la discusión de las leyes y también puede ver los perfiles puede ver toda la información vinculada a eso aparte de salas de lectura que tenemos nosotros a disposición del público también y participamos activamente a través de la asesoría parlamentaria legislativa con un equipo muy capacitado nosotros acompañamos asesoramos a las comisiones de legislativas del congreso hacemos informes presentamos informes de estadística informe histórico legislativos y también de el estado de la discusión de ciertos temas en el derecho comparado en la legislación comparada también perfecto si entiendo perdona si entiendo entonces todo lo que tenga que ver con el desarrollo de lo que realizan los legisladores está ahí guardado en la biblioteca del congreso nacional en formatos análogos y también digitales están los dos así es obviamente que por la historia tenemos un tremendo patrimonio y archivo histórico pero también hoy día todo lo que se ha ido digitalizando muchas cosas y hoy día también todo se produce de forma digital entonces es más fácil mantenerlo y ponerlo a disposición pero solo solo esto es un poco el modelo que existe la biblioteca la biblioteca del congreso de eeuu pese a que la biblioteca del congreso de eeuu es la biblioteca también nacional pero ellos también tienen toda una ala como de biblioteca y también de asesoría al congreso de eeuu déjame detenerme primero en el archivo no desde desde qué año tienen digitalizado mira digitalizado el archivo comienza de 1811 claro y están los principales documentos digitalizados en todas las principales actas pero te mentiría porque por ejemplo la la los diarios de las sesiones que son la transcripción literal de todas las discusiones eso es un trabajo que se está realizando de forma permanente avanzando en el tiempo estamos hablando de 200 años de historia republicana pero eso gran parte se puede encontrar ya en bcn.cl y en ley chile donde uno puede bucear y encontrar la mayoría si está pero no el 100% la verdad también tenemos colecciones nosotros diarios antiguos revistas antiguas ah también tienen perdona y son revistas y diarios perdona cuando hablamos de diarios y de revistas estamos hablando desde qué época en adelante y estoy tratando de hacerte todas las preguntas que pueden generar que por ejemplo personas que no saben que no sabíamos que ustedes tenían diarios y revistas pudiéramos ir a consultar entonces estamos hablando de qué tipo de medios desde que desde el ferrocarril el periódico el ferrocarril en adelante o sea bueno desde la aurora de chile en adelante nosotros tenemos una colección está todo por ejemplo los principales diarios de circulación nacional como bueno el mercurio el tercer a la nación en su minuto la época los vespertinos diarios regionales la verdad es que es una colección muy importante hay cosas que nosotros tenemos que la biblioteca nacional no tiene la de la biblioteca nacional yo diría que si es más completa y más exhaustiva pero nosotros tenemos de todas maneras una colección bastante importante e interesante perfecto me queda claro así que y eso está a disposición del público perfecto o sea uno puede en las salas de lectura disfrutar de ese material ¿es efectivo eso? ¿que uno puede pedirlo tal como ocurre en la biblioteca nacional y ahí consultar? si tenemos nosotros el archivo está en otro lugar pero las personas que vengan a la sala de lectura compañía que yo la verdad es que recomiendo la visita es una sala maravillosa histórica todo de madera de estilo inglés yo venía mucho estudiante a la biblioteca he hecho como usuario porque también va a tener unas colecciones preciosas tiene una sala radio valioso entonces es un ambiente la verdad una biblioteca antigua que se puede acceder se puede con los libros a la vista y tenemos un depósito cercano en calle huérfano donde está la sala investigadora donde se puede recibir a los que investigan y buscan específicamente la presa perfecto sigamos avanzando diego mate director de la biblioteca del congreso nacional ya vamos a llegar a este nuevo proyecto para tener una nueva biblioteca del congreso nacional en santiago en calle catedral en el antiguo edificio unedus pero antes te quería preguntar por ejemplo hay una comisión de medio ambiente que está quiere legislar armar un proyecto de ley respecto de áreas marinas protegidas ustedes entonces a ustedes les llega la solicitud y ustedes levantan información respecto de lo que hay en términos legales en esa área en ese tema exactamente nosotros recibimos las comisiones nuestros especialistas asisten las comisiones y si bien las comisiones cada uno de ellos hacen invitaciones a distintos entes o personas del ámbito privado nosotros recurrentemente nos solicitan informes de carácter técnico no solamente son legales en este equipo trabajan abogados ingenieros agrónomos economicista arquitecto geógrafo gente especializada en temas de medio ambiente en que se entregan informes ciertos especializados que son hechos bajo la mirada de la prescindencia política son informes técnicos conceptos estándares que son revisados y que permiten en el fondo entregar información confiable para los parlamentarios la verdad que claro nosotros por ejemplo ahora cuando ingresan un tema de la contingencia por ejemplo ingresan las acusaciones constitucionales a nosotros inmediatamente nos solicitan informes por ejemplo sobre historias de otras acciones acusaciones constitucionales ciertos criterios la jurisprudencia respecto cuando hay tubas de cómo se tramita cumplimos ese rol importante siempre siempre buscando como le digo informes profesionales prescindentes técnicos perfecto que puedan servir Diego avancemos muchos de ellos están a disposición del público también en nuestra web gran parte de ellos ya pasemos a esta novedad ¿no? que es este este anuncio de que hay un proyecto para realizar levantar una nueva biblioteca del Congreso Nacional en Santiago más que levantar desde cero es adecuar ¿no cierto? rehabilitar este famoso edificio el edificio uneus en calle catedral de hecho en el proyecto hay tres arquitectos muy conocidos ¿no cierto? está Alejandro Bills está Matías Segers y Loreto Laios ¿no cierto? esa es la propuesta esa es la firma de la propuesta cuéntanos en qué etapa está y antes de qué etapa está este proyecto ¿cuál es la necesidad? ¿cuál es la necesidad de justamente tener un nuevo espacio? mira la necesidad está en que la biblioteca bueno como decíamos tiene más de 140 años de historia y nació en la sede que está en el mismo edificio del ex congreso frente al al poder judicial a la corte y la biblioteca tiene un fondo bibliográfico la verdad es que muy grande es muy importante de mucho valor y hoy día trabaja con depósitos remotos que son satélites que la verdad que por el paso del tiempo no están en las mejores condiciones y se requiere mejorar un control una conservación custodiarlos de mejor forma para lo cual este edificio va a destinar gran parte de ese espacio para depósitos depósitos con nuevas condiciones apropias también el personal de la biblioteca nosotros tenemos dos sedes tenemos Santiago y Valparaíso estamos en el congreso de Valparaíso también pero también hay mucha dispersión de oficinas yo ahora por ejemplo estoy en un edificio de oficinas en Huérfano que estamos distribuidos en tres pisos distintos hay gente que está también en otros dependencias entonces eso genera también mucha dificultad del trabajo del de la eficiencia también del del trabajo en general del día a día que el tiempo se da tan rápido y entonces necesitamos tener un lugar donde poder confluir y aparte poder tener también mejorar y tener mejores servicios a la comunidad vamos a tener por ejemplo un bonito auditorio para 220 personas vamos a tener salas de lectura nuevas modernas donde van a poder también acceder a la gente van a tener una terraza en el último piso con una cafetería también muy bonita poder hacer exposiciones sin perder por supuesto el edificio de compañía histórico que va a seguir manteniéndose y abierta a la comunidad perfecto cuando empiezan las obras lo que más le interesa a nuestra audiencia cuando empieza el trabajo de restauración de rehabilitación de este inmueble cuando hablamos de rehabilitaciones se quiere decir que está en desuso el edificio de uneus en calle catedral este es un edificio con mucha historia como tú muy bien dijiste estos tres arquitectos Matías Seges y Lyon y Bills este es un proyecto que se hizo el 2014 se hizo un concurso público arquitectura que fue muy muy bueno la verdad el proceso del concurso y también el proyecto era muy muy bonito muy innovador yo me acuerdo lo he visto en esa época lamentablemente pasó el tiempo y quedó ahí a espera y cambiaron todas las normativas cambió un montón de leyes de la especialidad entonces hemos estado trabajando yo llevo un año en el cargo de forma bien intensa en actualizar todas las especialidades se contrató de nuevo al equipo y hemos estado también ya trabajando muy de cerca con el Ministerio de Obras Públicas y con el Ministerio de Desarrollo Social para poder actualizar el ERS ya entonces ¿cuándo empezamos? ¿cuándo empezamos? a propósito de la mitología claro es que es el tema porque la metodología uno tiene que estar realmente ahí y ponerle toda la energía como servicio y no dejarse esperar entonces hemos estado trabajando fuerte y nuestra meta ahora es ya estamos muy cerca a tener la actualización del ERS poder entrar estaríamos en la glosa de los proyectos del Ministerio de Obras Públicas el próximo año cosa de ahora en primer semestre licitar y adjudicar ¿cierto? y poder entregar la obra y que inicien los trabajos yo diría que a partir más o menos del mes de septiembre octubre es lo que nosotros esperamos que ahí se adjudique se entregue perfecto y con eso se inician los trabajos y ahí corre de forma o sea como por un tubo por así decirlo en la gestión porque en un año un año y medio el proyecto va a estar listo y además que también tenemos excelentes ejemplos de cómo rehabilitando un espacio estoy pensando en el Palacio Pereira se le puede dar nueva vida ¿no es cierto? no solamente sin muebles sino que a todo lo que ocurre alrededor con este yo imagino una caferería un espacio que finalmente claro es en estricto rigor la biblioteca del Congreso Nacional pero con todo el trabajo el teje maneje de lo que ustedes realizan pero también se abre como un espacio público seductor para ir a tomarse un café trabajar hacer teletrabajo un montón de cosas gracias Diego Mateo por esta entrevista director de la biblioteca del Congreso Nacional por contarnos de qué se trata este proyecto que estaba medio dormido y que está nuevamente poniéndosele play para estar probablemente inaugurándose en 20 fines de 20 a principios de 20 27 pongámosle esa fecha como tope para que la cosa se acelere gracias Diego gracias Rita y todos los invitados que visiten bcr.cl donde pueden encontrar toda la información así que muchas gracias a todos los auditores saludos gracias gracias gracias